Con el auspicio de PTR, díbelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo, seguro. En Valparaíso Región, vivimos en el paraíso de la adrenalina, de los deportes de entrego, los no tan extremos. Vivimos en un paraíso de sabores y sensaciones. Vivimos en el paraíso de la biodiversidad y la biodiversión. Vivimos en el paraíso del arte, del patrimonio, la cultura y mucho más. Recorramos Valparaíso Región. Un paraíso que resultará. Hay parques, montañas, playas, ciudad, deporte, para disfrutar con hijos, amigos, parejas, hermanos, sobrinos, tíos, abuelos, mascotas. O para conocer, gente nueva. Hay Chile, para que todos podamos disfrutar. Hay Chile para todos. Descubre Calle Larga 2021. Banda Conmoción y Luis Lambis estarán en nuestra comuna el sábado 27 y domingo 28 de noviembre en el Estadio Municipal, donde disfrutarás de charlas astronómicas, música en vivo, muestra de artesanías y food track. Más información en redes sociales Calle Larga Municipalidad. Invita Municipalidad de Calle Larga. Hasta este fin de mes se mantendrá proceso de postulación al sistema de admisión escolar. Colegio Médico preocupado por falta de efectividad en el proceso de testeo, trazabilidad y aislamiento. Nuevo aumento de 6 pesos promedio en valor de las benzinas causó molestia entre conductores viñamarinos. ¿Qué tal? Qué gusto es saludarles a esta hora. Voy a conversar dentro de muy poco y vamos a compartir con ustedes naturalmente esta entrevista con Valentina Staño Grey, Seremi de la Mujer y Equidad de Género. Y todo a propósito de lo que este día jueves se conmemora, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en donde todas y todos tenemos algo que hacer. Bueno, vamos a conocer ahora el detalle de las informaciones. Hasta este martes 30 de noviembre se mantendrá proceso de postulación al sistema de admisión escolar. Hasta el próximo martes 30 de noviembre estará habilitado el sistema de admisión escolar para que padres y apoderados puedan inscribir a sus pupilos en asegurar una matrícula para el próximo año en un establecimiento municipal o particular subvencionado. Hacemos un llamado a los padres, apoderados, tutores, a que lo hagan a través de la página web, ya que es sistemadeadmisionescolar.cl. Ahí pueden ingresar con el RUT de sus hijos y hacer la postulación a aquellos establecimientos educacionales que son de su interés y que cumplen tanto con el proyecto educativo, porque ahí está la información también de los colegios, o por otro criterio que los padres quieran seleccionar el establecimiento educacional. Pueden hacer varias postulaciones, no solo una. Cabe recordar que este es el proceso de postulación complementaria, vale decir dirigido a aquellos alumnos que pretendan cambiar de recinto educativo o ingresarán por primera vez. Es el caso de migrantes que consultaron sobre la inscripción en las dependencias de la Seremia Educación. Primero vez porque soy extranjera. Pero no, me pareció muy bien la atención para acá, me resolvieron mi problema. ¿Cuál era su duda o su inquietud? No sabía cómo postular, me aclararon, tampoco conocía los colegios porque soy extranjera, pero la atención fue muy buena. No, yo vine acá a ver cómo podía ingresar el niño al sistema escolar, ya le sacaron su RUT provisorio, su código, y me dijeron que a partir del 23 empezaba la postulación. Él va al quinto de básica, primera vez que postulo aquí en el país. Bueno, tengo dos que están más cercanos, el San Andrés y el Villamonte, son los que tengo más cerca de domicilio. Sí, yo he ido a visitar las escuelas y me parece bien, por lo menos fui a la Villamonte y la encargada me trató bien. Sin embargo, apoderadas nacionales criticaron duramente este método de asignación a los escolares a cada establecimiento, ya que no les permite elegir libremente el futuro educacional para sus hijas. La verdad que para nada da estabilidad, es totalmente vulnerar los derechos de nosotros como papás, de querer cambiar a tu hijo a otro tipo de colegio, o no sé, que esté más acorde a las capacidades de cada cual de los niños. Y este sistema te ata de manos, este sistema te dice qué es lo que tú tienes que hacer y no lo que realmente trae beneficio a los niños. Es que mi hija no quedó en el colegio que estaba al lado de su casa y tampoco quedó en el colegio que lo había postulado. En las dos opciones, entonces me quedó sin colegio y esta vez me dieron colegio, pero muy lejos de mi casa. Entonces no tenía sentido. Entonces vine a preguntar si es que tenía alguna forma de hacer algo y ahí me dieron la indicación, es que el 30 de diciembre se liberan cupos y tendría que ir al colegio. Y me respondieron todo. En kinder, es que ya estaba en un colegio de lenguaje. O sea, que en el mismo colegio también tienen común, pero ya estaba en plan de lenguaje. Y como yo, hay como 70 mamás que también están en plan de lenguaje y también que quieren quedar en el mismo colegio. Entonces, vuelvo a decir, no soy especial. La única diferencia es que yo vivo a tres casas del colegio. El próximo 14 de diciembre, el Ministerio de Educación entregará los resultados finales de las postulaciones, fecha en la cual los padres y apoderados podrán realizar de forma presencial la inscripción de matrículas en cada escuela, colegio o liceo que fue elegido por el núcleo familiar. Sus diversos proyectos educativos. Aquí podrás encontrar información sobre los establecimientos educativos. Ante la actualidad epidemiológica por COVID-19 que se registra en la región, el presidente del Colegio Médico Regional planteó su preocupación por la falta de efectividad en el proceso de testeo, trazabilidad y aislamiento. Si bien desde el punto de vista epidemiológico, la región muestra que los contagios han seguido aumentando más lento que la semana anterior, produciendo es un proceso de desaceleración, el presidente del Colegio Médico Regional, doctor Luis Ignacio de la Torre, espera que esto se mantenga en el tiempo. Que los casos han seguido aumentando más lento que la semana anterior, se produce un fenómeno de desaceleración que esperamos que ojalá se mantenga y que la replicación y el contagio del virus empiece a desacelerarse de acuerdo precisamente a las medidas que se han tomado. Pese a estas cifras, el facultativo manifestó su preocupación, porque la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, conocida como TTA, no está cumpliendo con el rol que se necesita en la actualidad. No logramos tener precisamente las pacientes testeadas de manera oportuna, frente a síntomas leves. Por eso hay que insistir en la ciudadanía que ante los más mínimos síntomas que usted pueda tener de COVID, congestión nasal, dolor muscular, dolor articular, incluso diarrea, fiebre, usted debiera hacerse el test y aislarse de manera preventiva hasta tener el resultado. Además, el doctor de la Torre llamó la atención sobre las personas que presentan síntomas de COVID-19, para que colaboren al máximo con la investigación epidemiológica que realizan las autoridades. Pero también es importante que cuando tenga los síntomas y se haga el test, trate de pensar con quiénes estuvo en los últimos dos días y trate de hacer una listita para que cuando lo contacten de la Seremia, usted pueda dar esa información y ayudar a que identifiquemos los contactos estrechos. Hoy en día estamos identificando menos de cuatro contactos estrechos por paciente y eso es insuficiente. Hay muchos contactos que se nos están perdiendo y son ellos los que permiten que el contagio se siga acelerando. Por otra parte, y relacionado con el proceso de inoculación en contra del COVID-19, la mañana de este jueves, el director subrogante del Instituto de Salud Pública, doctor Heriberto García, informó que se aprobó en nuestro país la vacunación con Sinovac en niños de entre 3 y 6 años. Las siguientes son las cifras de la pandemia. Tenemos decesos en nuestra región y lo lamentamos, por cierto. Ahí compartimos en pantalla la información. Son seis las personas que han muerto en las últimas horas, de acuerdo al informe del Minsal, a consecuencia del coronavirus. Casos nuevos, 304. Acumulados a la fecha, 132.567. 1.560 son los casos activos. La suma total hasta las últimas horas de decesos en la región asciende a 3.536. 2.641 son los casos nuevos en el territorio nacional. 1.751.769 los acumulados a la fecha. Casos activos, 14.393. Y ahí está una lista bastante abultada. 43 son los fallecidos que en la cifra global en el país ya alcanza 38.218 personas. Proceso de vacunación. Este viernes 26 de noviembre se continuará con la segunda dosis para escolares entre 6 y 11 años en sus establecimientos. Dosis de refuerzo a personas de 55 más años enoculadas con esquema completo de todas las vacunas hasta el 25 de julio. Se vacunará con dosis de refuerzo a personas entre 16 y 19 con esquema completo distinto a Sinovac hasta el 27 de junio. Dosis de refuerzo a personas entre 18 y 19 años con esquema completo Sinovac hasta el 25 de julio. Primera dosis para personas de 6 y más años. Segunda dosis a población con Sinovac, AstraZeneca o Pfizer con al menos 28 días desde la primera dosis. Mujeres embarazadas a partir de las 16 semanas de edad gestacional y personas inmunocomprometidas desde los 12 años que hayan cumplido su esquema completo hasta el 10 de agosto. Plan paso a paso. A contar de las 5 horas de este sábado 27 de noviembre retrocederán a fase 3 o preparación las comunas de Villa Alemana y La Calera. En el mismo día y hora avanzará a fase 4 o apertura inicial la comuna de Quillota. Avanzará también a fase 3, esta vez su preparación, la comuna de El Quiesco. Nuevo aumento de 6 pesos promedio en valor de las benzinas se registra este jueves. Y por cierto, como han sido los anteriores, causa molestia entre los conductores viñamarinos. Finalmente llegó lo inesperado. Las benzinas superaron los mil pesos en las estaciones de servicio de nuestra zona. Un incremento constante que viene registrándose de hace semanas, considerando que este jueves también hubo un alza de 6 pesos por litro en la gasolina de 93 y 97 octanos. De igual manera, el diésel subió 6,4 pesos por litro. No así, el gas licuado de petróleo para uso vehicular que debería disminuir en 2 pesos, según lo comunicado por ENAP. Alza los valores de los combustibles más consumidos por los chilenos que más repercuten los bolsillos de los automovilistas. A todo, a mí ahora me salió una brutalidad de benzina y tengo que viajar, así que... Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que se tienen que poner las pilas en el sentido de que el gobierno que se ponga las pilas. Porque la verdad es que ya ha subido demasiado todo, 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 todo. Y esto no son por los retiros de la AFP. Esto es una inflación que viene a nivel mundial. Te afecta porque está consumiendo más a la semana. Te afecta un porcentaje del ingreso que uno tiene. ¿Cuánto más o menos sería eso? Depende de los viajes que uno hace. A mí me afecta, no sé, un 10%. ¿Por qué cuánto gasta usted más o menos a la semana, al mes, al mes, digámoslo así? ¿El combustible? Unos 100, 120 más o menos. ¿Es harto dinero? Sí. Sí, duele el bolsillo. No, se afecta. Obviamente se nota un gasto extra mensual. ¿Cuánto gastamos o menos en propiedad mensual? ¿Combustibles? ¿Combustibles serán unos 120, 150 APP mensual? Bastante dinero. Sí, y con el alza ya estamos hablando unos 20, 30 mil pesos mínimo mensuales extra. ¿Cuál llamaba la clase política? Quizá el gobierno de turno. Que se pongan la mano en el bolsillo también para el pueblo, algo así, no piensen en ellos nomás. En junio pasado se registraron 26 semanas consecutivas al alza, pero era tolerable para muchos considerando que el litro no superaba el billete de menor denominación nacional. Sin embargo, al igual que hace cinco meses, esto fue duramente criticado por los consumidores, quienes exigían constantemente reducir o eliminar el impuesto específico que data del año 1985. Según expertos, estos precios están relacionados con el valor del dólar, que se sitúa sobre los 800 pesos, lo que se refleja en el incremento en la compra de barril de petróleo. Valentina Staño Grey, sí, no me olvido nunca, seré de la mujer, llegué de género. ¿Cómo está Valentina? Ve que nunca me he olvidado más de su segundo apellido. El único que no se olvida nunca de mi segundo apellido y eso te lo agradezco muchísimo, Carlos, sobre todo en un día tan importante como hoy, ¿cierto? Sí, claro, día internacional de la eliminación de la violencia en contra de la mujer. Hay que dejarlo en claro. Hemos escuchado en estos días, por de pronto, ciertas cosas que quisiéramos tenerlas al margen, en las voces de quienes van a ser autoridad. Parece ser que todavía nos falta y para eso hay que ir mirando cifras, porque siempre hay malas señales que hacen que algunos, desnaturalizados, acometan actos tales como los femicidios por desgracia consumados y otros también que afortunadamente son frustrados. Pero ahí nosotros tenemos que jugar un rol muy importante, todas y todos. Efectivamente, Carlos, y este día que es tan relevante, donde conmemoramos, ¿cierto?, una reivindicación histórica de derechos de muchas mujeres, ¿cierto?, a lo largo de la historia, en primer lugar concuerdo absolutamente, o sea, hoy día no podemos, es absolutamente condenable y rechazable que se ponga en duda precisamente el reconocimiento de derechos, que finalmente son derechos humanos que nos fueron despojados y tuvo que haber una reivindicación para que hoy día pudiésemos gozar en mayor medida del acceso a derechos de los derechos que tenemos y eso se lo debemos a muchísimas mujeres. Perdón, ¿y eso no fue gratis, ah? Absolutamente, o sea, y hoy día también honramos, porque finalmente acá hay un distrito histórico donde tres hermanas fueron asesinadas por reivindicar precisamente derechos políticos. Entonces, detrás de las conmemoraciones como el 8 de marzo y el 25 de noviembre hay luchas de mujeres por conquistar derechos que supuestamente nos corresponden y tenemos por el solo hecho de ser personas, en el entendido que mujeres y hombres nacemos libres e iguales en dignidad y derecho. Y como tú bien mencionas, Carlos, obviamente las cifras son tremendamente dolorosas. Siempre aquí decimos la cifra es lo que es este número cuantitativo, pero que tampoco es absolutamente revelador de la realidad, porque hay muchísimas mujeres que tampoco denuncian. Y efectivamente en nuestra región en lo que va del año han ocurrido cuatro femicidios consumados y 28 femicidios frustrados. Y esos son obviamente números alarmantes. Hay mujeres en este caso asesinadas en manos de sus parejas y de sus parejas, otras mujeres sobrevivientes, pero son episodios tremendamente dolorosos. Y es por ello que hoy día, como Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, lanzamos una campaña. Partimos con una activación por la mañana con el No Estás Sola, que fue como una intervención urbana que hicimos con el Gabinete Regional, invitando a la comunidad a que se sientan parte de esto, diciéndole a las mujeres No Estás Solas. Hoy día, Carabineros de Chile en el 149 Familia Libia recibe ciertas denuncias, toma las denuncias, Policía de Investigaciones en el 134, también el Ministerio Público, y también este No Estás Sola, donde nos pusimos esta Policera Morada, todo el Gabinete Regional, decirle a las mujeres si requieren orientación, apoyo o ayuda, está el 1455. Está el WhatsApp Mujer, que es el IMA 5699707.000, que están los dispositivos de San Manés, como los centros de la mujer, las casas de acogida, donde las mujeres van a encontrar atención integral, psicosocial y jurídica para enfrentar a este problema. Ahora, para eso hay que dar el paso, muy importantemente, pero cuando hay una red de contención de apoyo, entonces uno puede dar ese salto que no es el vacío. Efectivamente, y por eso esta campaña que lanzó el presidente con la ministra cerca de las 13.30 de la tarde, en el fondo lo que hace es interpelar a los espacios comunitarios, a la red primaria que tienen las mujeres, porque muchas veces no somos las instituciones, es tu círculo más cercano. Y el mensaje es, la violencia de género primero te saca de tu vida y luego te la quita. Y la interpelación es que si nosotros notamos que hay mujeres que dejan de frecuentar los lugares que frecuentaban, que tienen un aislamiento, que de pronto dejaron de ir a la reunión familiar, de salir con las amigas, y que dejaron de ir al trabajo, bueno, son signos, eso nos puede poner en alerta. Algo está ocurriendo. Invitar a todo Chile a estar alerta, todo Chile alerta frente a estas situaciones, porque los crímenes de género no pueden seguir ocurriendo. Este es un atentado gravísimo a los derechos humanos que tenemos que exterminar, tenemos que erradicar, y tenemos que desenraizar para aquello, la cultura marxista que tantas veces es que alguien ha comentado que está tan enraizada culturalmente. Y la única forma de hacerlo es que todas y todos nos sumemos, todos podemos acá ser agentes de acá. Hay que dejar de ver como natural todas aquellas acciones que coartan la libertad y la posibilidad de decidir de las mujeres, porque en esto las mujeres tocan la peor parte. Y eso es tremendo, tenemos que hacernos... Somos, ocupamos, tenemos una tarea, en definitiva, no tenemos que hacernos los lesos de un buen chileno. Aquí cada una y cada uno de nosotros, y principalmente los hombres, tenemos que ser parte precisamente de esta cadena. Valentina, muchas gracias por habernos acompañado hoy día. Muchas gracias, Carlos, como siempre, por apoyarnos y darnos estos minutos tan importantes para poder entregar este mensaje a la comunidad. Muchas gracias y les agradezco muchísimo esta visión. Valentina Estaño-Grey, Sermé de la Mujer y Equidad de Género, ha estado con nosotros en la entrevista Todo a Propósito, como no, de este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Impulsa en campaña de prevención de incendios forestales entre las familias de la Comuna de San Antonio. En lo que va de la actual temporada de incendios forestales 2021-2022, que comenzó el 1 de julio de este año, CONAF ha registrado seis incendios en la Comuna de San Antonio, los cuales han consumido una superficie de más de 8.500 metros cuadrados de vegetación. Por lo anterior, y con el objetivo de sensibilizar a la población respecto a los daños económicos, sociales y ambientales que generan los siniestros forestales, autoridades realizaron una campaña informativa en la Plaza de Yoyeo, buscando que la comunidad asuma su responsabilidad en las medidas de prevención de este tipo de incendios. Eliminar los focos de riesgo. Estamos en una temporada de alto calor, mucha sequedad, fuertes vientos, por lo tanto están todas las condiciones, y para eso necesitamos trabajar de manera comunitaria las instituciones, junto con vecinos y vecinas y la comunidad organizada, para evitar los basurales, para generar todas las condiciones que hagan que no tengamos que lamentar una desgracia, considerando también la tremenda devastación que se generan detrás de los incendios, y la afectación que hay, tanto de vidas humanas como de las florijonas de los tratos. Tenemos una cuadrilla de prevención que se coordina con los dirigentes vecinales, ya entonces la información tiene que fluir entre estos dirigentes vecinales, hacia nuestra cuadrilla de prevención, ya sea para capacitarlos con buenas prácticas, o entregar información en caso de que haya potenciales riesgos de incendios forestales. En la oportunidad, vecinos y visitantes recibió una información en relación con los riesgos asociados al uso negligente del fuego y otras fuentes de calor al aire libre, la suspensión del calendario de avisos de quemas controladas de desechos silvabropecuarios, cómo mitigar el impacto de siniestros en áreas interfaz urbano-forestal y rurales, y los teléfonos de contacto de organismos de emergencia. Obras del nuevo Hospital San José de Casablanca alcanzan ya un 71% de avance físico. Un 71% de avance presentan las obras de construcción del nuevo Hospital San José de Casablanca, progreso que puede visibilizarse tanto en la fachada del nuevo edificio, como en el sector correspondiente al cefán del inmueble. El nuevo Hospital San José de Casablanca se proyecta con una superficie total de 8.426 m2, que contará con la infraestructura normada para atención abierta en función de una población de 30.617 habitantes. El recinto contará con servicio hospitalario de atención cerrada con 12 camas para pacientes de baja complejidad y una unidad de emergencia. En lo que respecta a los servicios intermedios de apoyo diagnóstico y terapéutico, el nuevo hospital contará de una unidad de diálisis con seis sillones y peritoneo diálisis con cobertura para las comunas de Casablanca y las del litoral de la provincia de San Antonio. También habrá una sala de rehabilitación de mediana intensidad basada en un modelo de atención que amplía la cobertura de la actual atención integral a pacientes ambulatorios, a una cartera que contempla rehabilitación temprana para pacientes hospitalizados. Hasta aquí nuestro trabajo por hoy. En el sitio web del canal www.quintavision.cl como en el fanpage Quintavision Televisión, así nos encuentra, está toda nuestra programación para que usted la revise y por supuesto también nos siga en Facebook. Además, puede dar un me gusta. Tiene el informe con el pronóstico del tiempo y además los indicadores económicos. Es todo, muchas gracias. Con el auspicio de PTR, ¡Vívelo hoy! Hemos presentado Quintavision Noticias Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST compartimos tus sueños. IST, contigo seguro. Hay Chile para ir con la familia, con la que estás armando o la que vas a armar, para los hijos que recién llegan y para los que todavía no se han ido. Hay Chile para los free talkers, instagramers y videollamaders. Hay parques, montañas, playas, ciudad, deporte, aventura, comidas, historia, hielo, desiertos, estrellas, cultura. Para disfrutar con hijos, amigos, parejas, hermanos, sobrinos, tíos, abuelos, mascotas, o para conocer gente nueva. Hay Chile para que todos podamos disfrutar. Hay Chile para todos. Descubre Calle Larga 2021. Banda Conmoción y Luis Lambis estarán en nuestra comuna el sábado 27 y domingo 28 de noviembre en el Estadio Municipal, donde disfrutarás de charlas astronómicas, música en vivo, muestra de artesanías y food track. Haz información en redes sociales Calle Larga Municipalidad. Invita Municipalidad de Calle Larga.